¿Qué le van a decir los niños a sus padres cuando los vean aparecer con ese cacharro por la casa? ¡Dios mío! Pero es que parece que os estáis riendo de nosotros, ¡cacho cabrones! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jarmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ay, Dios mío! Lo vuelto a hacer el tío Jarmurdo en la hostia, ¡Dios mío! ¡Puto amo! Bueno, chavales, en el día de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimos para que, digamos, dé mi opinión sobre PlayStation VR, PlayStation VR o lo que os salga de los cojones, ¿vale? Para el que no lo sepa lo que es esto, pues son las nuevas gafas de realidad virtual que seguramente se estrenen en 2016 en el sistema PlayStation 4. Hay unos cascos muy parecidos, o sea, unas gafas de realidad virtual muy parecidas que muchos de vosotros lo habréis visto, lo conoceréis de sobra, que son las Oculus Rai, ¿vale? Pero Oculus Rai, digamos, que son para juegos de PC y todo esto. Y luego PlayStation son sus propias gafas de realidad virtual, ¿no? Donde tú te sumerges dentro de cualquier juego, de una película porno y de cualquier cosa, ¿vale? Y empiezas a ver todo súper cerca, que incluso casi lo puedes palpar, ¿vale? Pero no soñemos, chavales. Esto en dos palabras es una puta mierda. Y diréis, Jarmurdo, ya no os jodiste el corazón. Simplemente, cuando yo hago un vídeo de opinión me gusta ser sincero. Y os voy a explicar el por qué, porque no es decir puta mierda y no tener argumentos, y otra cosa es lo siguiente. ¿Por qué pienso que esto va a ser una puta mierda, en mi opinión? Al igual que la puede ser la de otro, ¿vale? Pero me gustaría que me dejarais vosotros en los comentarios, después de ver este vídeo, lo que opináis vosotros al respecto. Muchos vais a estar de acuerdo conmigo, y otros muchos no, ¿vale? Pero a eso nos arriesgamos. Bueno, chavales, vamos a ver. Yo en primer lugar quería decir que esto de la Playstation, de la gafa de realidad virtual, me parece muy bonito, muy guapo, pero sobre todo cuando se sabe cuándo se van a sacar, y cuándo está terminado el producto, y cuando de verdad la gente no pota jugando. Ni la gente se marea, ¿vale? Es que estas gafas no están preparadas para salir en 2016, el sistema Playstation 4. Es que no están preparadas. Y nos están vendiendo la moto como que va a ser el mejor periférrico del mundo, como cuando salieron, ¿no os acordáis cuando salieron los Playstation Moves? Que al final todo el mundo los dejó aparcados porque realmente no los utilizaban para nada. ¿Pero por qué? Porque luego no va a haber juegos suficientes. Lo que va a salir con las Playstation estas va a ser demostraciones a precio de juegos, ¿vale? Y deciros, chavales, que no está preparado esto. Ni gráficamente, ni nada. Digamos que los desarrolladores ahora mismo van a empezar a hacer cuatro putas mierdas para estas gafas, ¿vale? Y en el que las tenga, van a poder jugar a algo. Va a pasar igual que con Playstation Moves. Recordad que lo sacaron, que iba a ser un boom, que iba a ser la hostia, ¿vale? Los dos capullos ahí luciendo. Y luego al final, ¿en qué se ha quedado, chavales? ¿Cuántos de vosotros tenéis los Playstation Moves aparcados? Decídmelo. ¿Por qué no hay juegos? Pues va a pasar lo mío con las Playstation VR, ¿vale? O gafas de realidad virtual, o como cojones lo queréis llamar. Pero es así, chavales. O sea, es que es un engaño enorme. Y es que estoy viendo por todos los sitios que lo están pintando súper bonito, lo están pintando súper bien, lo están pintando todo, todo magnífico. El futuro ha llegado, Dios mío. Claro que es el futuro. Pero no en Playstation 4. ¿Vale? La gente no puede salir de las gafas de realidad virtual mareados, con ganas de echar la pota. Incluso mucha gente de quitarse la vida por ver la puta mierda en lo que está representando esas gafas de realidad virtual. Que estamos en el 2016 casi, señores. Que es que esto realmente tenía que tener unos gráficos espectaculares. Y lo que nos van a dar va a ser gráficos de juegos indie. Y ahora todas las desarrolladoras de juegos indie se van a meter con el Pro y Smartphone. O sea, con la gafa de realidad virtual, ¿vale? Que en un principio se llamaban así. Pero es que no es así, chavales. O sea, esto realmente es una puta mierda. ¿Qué va a suceder con todo esto? Pues que ya está empezando a hacer marketing Playstation, Sony, digamos. Para que la gente lo compre. ¿Y sabéis a dónde van a ir? Para que tenga ese efecto de bola de nieve, como ellos dicen. Muchos canales de YouTube. Vais a empezar a verlos cada 2x3 con las gafitas estas de los cojones para todos los niños y demás. Todos los niños y toda la gente ignorante que se crea toda esta puta mierda. Se lo van a mostrar 2 minutos en el canal. 1 minuto, 2 días o 3 días. Una semana. Me da igual. Para que se haga el efecto bola de nieve, ¿vale? Y te vas a sentir estafado y engañado. Esto es una vergüenza. Y ya está empezando a tener los movimientos Sony. Con una campaña publicitaria de la hostia. ¿Vale? ¿Por qué en esto le dan tanto bombo y tanta pompa? ¿Eh? Y tanto, 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 tanto. Y luego realmente las cosas importantes de Playstation 4. Que es como el online gratuito. Buenos juegos en el Playstation Plus. Buenos exclusivos para 2016. Y toda esta puta mierda. ¿Por qué no hacen movimiento de ello? Porque quieren distraer la atención hacia una nueva tecnología. Cuando esa tecnología todavía no está preparada para nada, chavales. O sea, no puedes ir en una vagoneta. Ir ahí como con ganas de vomitar y todo. Porque es que al final si no tienes una bolsa al lado. Ya vas a vomitar al que está al lado tuyo. Y encima... Y no puede ser, chavales. O sea, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y lo intentan vender como para 2016. Como que esto va a ser increíble. Y realmente, ¿sabes lo que pienso yo? Que a mucha gente la van a engañar. Y encima al precio que saldrá. Que esa es otra. No hay un precio oficial, pero va a ser caro de cojones. ¿Vale? Va a ser para 4 ricachones ignorantes. Hacerme caso. Porque realmente... Os repito lo mismo. Con el move. Poneros vídeos de cuando salía el move. Qué pasada era el move. Todo el mundo ahí con los moves flipando. ¿Vale? Cuando realmente el move. Te da más gusto ni arrancarte el culo con la mano. Que con el incluso del move. O sea, es que ni para eso, chavales. No están potenciadas estas tecnologías. O sea, realmente te lo ponen todo muy bonito. Tienen 4 juegos preparados para el día de lanzamiento. Y luego al final. Muchos de vosotros os voy a echar las manos a la cabeza. Por la puta mierda esta. ¿Quién será la personalista? Aquella personalista será que cuando esto baje muchísimo de precio. Y haya un montonazo de juegos que en PlayStation 4. Dudo que salgan muchos juegos para esta tecnología. Para PlayStation 5 cuando salga. Será otra historia. Porque si esto van ahora cogiendo espectáculo, gente. Y van engañando a la gente. Toda esta generación de PlayStation 4. ¿Por qué no va a haber nada más? De puta madre. Pero dudo muchísimo que haya juegazos auténticos para esta tecnología. ¿Vale? Porque el que no putan le dan ganas de quitarse la vida. Y el que no esto y el que no lo otro. Es una mierda. ¿Vale? Y yo quiero que vosotros estéis conscientes de esto. ¿Vale? Y que no os dejéis llevar por todos los rumores. Y por toda la puta mierda que hay ahora mismo en la prensa. Ahora la prensa. Venga a ver maletines por todos los sitios. Para que hablen bien de esta tecnología. Como que es una pasada. Cuando se ha visto totalmente en el PlayStation Experience. De que esto no va bien. No funciona. No está bien ajustado. No es para PlayStation 4 en estos momentos. Mucho tienen que cambiar las cosas. Para que este dispositivo por ejemplo. En 2017-2018. Pueda tirar con juegos verdaderamente potentes. Y puedas hacerte sentir lo que te están vendiendo ahora. Realmente vas a ser un tester. Lo van a llenar lleno de parches. De actualización. Y van a ir probando contigo. Pero claro abriéndote cobra 300-400 euros. O el precio que les salga yo de los cojones. Entonces por eso os digo. Hasta que punto llegaría la gente a pagar por este producto. Dejádmelo en los comentarios si queréis. Pero yo os lo digo sinceramente. Una tecnología. Ya hemos tenido demasiados fracasos. Con todos los periféricos que ha sacado Sony. Fijaros con PlayStation Vita. Que bien la vendían. Fijaros con PlayStation Move. Fijaros ahora con esto. Todo es un engaño. Todo es marketing. Todo es tecnología. Todo es lo más bonito del mundo. Y en cuanto vean que no se vende más de 4. De lo que ellos esperan. Nos dan por culio. Y os quedáis ahí con el cacharro puesto. ¿Sabéis para qué? ¿Sabéis para qué os va a quedar eso? Pues para coger y irte a dar una vuelta. A montar en bici con las gafas. ¿Por qué no te va a quedar? Para otra cosa. O sea es que realmente no. No, no. Es que no. Es que no. Y no digo que esto no vaya a ser el futuro. Que vaya a ser el pelotazo. Y vaya a ser como cuando se saltó a las 3 dimensiones. Eso no lo digo. Pero digo que no están preparadas. Y digo que es un precio excesivo lo que le van a poner. Y digo que vamos a hacer los testes. Porque en esta generación vamos a ver 4 mierdas. ¿Vale? Y por ese motivo. Yo sinceramente. Si sois un poco listos. No os dejéis. Por el efecto bola de nieve que se dice Sony. ¿Vale? Porque el efecto bola de nieve salí donde está. En mis pelotas. Y realmente es así. O sea es que es así. Yo realmente. Esta tecnología. Ellos se creen que van a engañar a la gente. Que va a coger a la gente. Que lo van a vender muy bien. Que esto y que lo otro. Cuando realmente habéis visto todos los gráficos del juego. O sea de las demostraciones. Pero es que parece que se están riendo de nosotros. O sea es que realmente es que se están riendo de nosotros. Sacándote juegos. Es que son como juegos indie. Juegos indie metidos ahí. Y en vez de dedicarse. A traernos buenos juegos. Que nos pega 20.000 patadas en el culo. Evox One en exclusivos. En 2015. Nos pega 20.000 patadas en el culo. Y resulta que ahora andan con las mariconadas estas de los cojones. Tocándonos los huevos. Y no sé qué nos opanta ahora. Para distraer un poquito la atención. Y seguir ellos. Venga a meternos refritos. Y remaster. Y polla. Es que realmente está uno cabreado con esto. Es que estos de Sony son unos sinvergüenza. Y a mí me importa tres cojones. Es que es así. Y es que cada vez. Antes tenían un poquito de vergüenza. Intentaban pues eso. Meterte las cosillas un poquito más de estranje. Y esperad que ahora ya ni se cortan. Como han vendido ya más de 30 millones de consolas. Les importa tres cojones. Esto va a seguir volando. ¿Qué ha pasado con PlayStation 4? Que ha hecho el efecto bola de nieve. Aún dudándonos lo que a nosotros queremos. Porque mala consola lo he dicho muchas veces. No es. ¿Vale? Pero se la están cargando. De hecho se la han cargado ya. Y en 2016 veremos a ver lo que tenemos. Que como quede en 2016 solamente un Chartres 4. Va a ser muy, muy, muy preocupante. Ya os lo digo. Que va a ser muy preocupante. PlayStation 4 como solamente se quede esto en un Chartres 4. Porque como nos hayamos comprado una consola solamente para un puto exclusivo bueno. Y esperaros a ver. Esperaros a ver. No sea que nos caigamos todos redondos para abajo. Y nos dé un lapsus de tiempo y flipemos. Pero ya veremos a ver qué es lo que tenemos. Porque si no empieza bien a arrancar ya fechas de lanzamiento buenos para 2016. Olvidaros que no vamos a tener nada más. No vamos a tener nada más. Porque luego cada vez los juegos irán a menos. Y luego ya será esto, eso. Además le han puesto fecha de caducidad como si fuera un litro de leche Tetabrick. O la puta madre que los parió. Le han puesto ya fecha de caducidad a PlayStation 4. O sea realmente esta generación digamos que está aquí porque tiene que estar. Porque no tenían nada más de tecnología para sacar en PlayStation 5. O porque realmente no querían alargar tanto PlayStation 3 cuando la podían haber alargado de sobra. Me parece increíble que estemos así a estas alturas. Es que me parece increíble. Así que bueno chavales. Me gustaría que me dejarais en los comentarios la opinión que tenéis vosotros sobre PlayStation. PlayStation VR, Realidad Virtual o como lo queráis llamar. Y demás. Decidme vosotros cuánto llegaríais a pagar por esto. Y también decirme si creéis que esto realmente está para salir en este año. O sea es que es un batacazo increíble. Es que tú fíjate el pobre crío que coge y que se compre las gafas estas. Tan feliz en su casa cuando vea que tiene gráficos de octoas. ¿Vale? De muñeco ese amarillo que se mueve y se da vuelta. Y la hostia se enrosca hasta la chorra así. En 3 y 4 giros. Realmente es lo que hay. O sea es que realmente van a engañar a todos los críos. Y me sabe muy mal esto. Porque es que esto no tiene ni pie de cabeza ahora mismo. ¿Vale chavales? Así que bueno. Me despido de todos vosotros. Darle a like, comentame, suscríbete. Díselo a tu tía, a tu abuela, a tu vecina. Y senta buena me la bandas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego chuchetes. Arroba Joss. Estás muy, 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 muy jodido de la cabeza machote. Josida. Si es que no me extraña que la gente te tenga asco. Encima me he soñado contigo con que te comías un paquete de aspitos en el E3 2017. Dios mío. ¡Suscríbete al canal!